Zaga, 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 zen Tienes que tomaré uno every day Es el back way que te canta otra vez No te ha salvado el bullying, prubes Mataron como a 20, les digo yo detente Se están muriendo gente, culpables e inocentes Balazó en la frente, penesan de repente Ponte tu lente, lee la biblia y abre tu mente Hay guerra en el east y nadie cree en polis Hay manes que hablan shit y yo no creo en bullshit Yo he visto a muchos que suplican y hasta mamandín Y en la calle tu lo ves y que huevo fin Le andas de papel, diciéndole a el Que tu mata y asesina y que tu eres un cruel Muchos son suavitel, se le riza la piel Cuando lo prenden con gasolina de la cel Se están portando mal y eso no está bien Los pesillos mueren con balazos en la cien Están guerreando en el gueto, quien es más que quien Quieren matar, maten enemigos en la cien Conozco a un friend, que se llama Lee Que no pensó en su wife, ni en su family Está metiendo 30 por no hacerme caso a mí Y ahora quien escucha lo sacaré ahí No me hablen de con, ni quien tiene cañón Ni quien es un matón, quien tiene un batallón Yo ni yo era un pianista que controló el ton ¿Y qué pasó? A mi friend le dieron el don Escúchame a mí, te estoy hablando a ti El callero mata, a hierro va a morir Solo me hablen de kill, que estoy tranquilo y chill Quien ya sabe la que igual es el foquitín Deja la hueca y la cizaña y cuida tu lai Antes que en el cuello te pullen con el nai Nadie está creyendo en parma ni en any guy Bala te traspasa el pecho y pulpa Porque en la misma yesca hay buco de rata Mane que te hacen cama y después te matan Aunque tú pare firme o tú seas un chata Hay buco que se venden por la plata Soco de tu time, siéntate y capa Analiza lo que digo y no me da la pata El diablo queda todo, después se lo arrebata El que suelta, busca puerta y luego te ata Yo sé que pensarán que yo hablo laca Dirán que tengo miedo o que me hago caca Nadie puede impresionar a mí con un siyaca Todo el día en mi gueto soy el paca paca Solo se habla a mí de gueto Y el llamante de de gueto He crecido en el gueto Y quiero que todo el mundo sepa que yo vengo del gueto Desde la ofensión en el gueto Crecí y nací en el gueto Por el gueto tengo mi respeto Orgulloso de mi gueto Siempre le canto a mi gueto Orgulloso de mí, orgulloso de mí Orgulloso de mi gueto Motherfucker, you know You know what we do, you know what we roll Well, this is the end, I'm my long side My producer, y Blasio Un respect a Yairi, a Rudy Tú sabes, ¿no? Producto del gueto Siempre imponiendo el respeto Todos esos que están en la calle Jugando a capo y a yasta Usen su plata en algo útil No tengan en su mente Que porque tienen plata y están jugándola Nadie lo puede tocar Hoy en día nadie está creyendo Los lopecios no respetan a los mayores Mente 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 Y va a llegar viejo Motherfucker, you know Mente